Cumplimos con nuestro trabajo y apoyamos lo que nos parecía que estaba bien y rechazamos lo que nos parecía que estaba mal. El proyecto este de código de contravención nuevo, por ejemplo, no me parecía que fuera oportuno aprobarlo en esta sesión, donde, bueno, gran parte de los concejales no estaban, donde, si bien se fue tratado exhaustivamente, pero por áreas del Ejecutivo, o sea, lo trató gente del área de legal y técnica, los concejales oficialistas y algunos concejales de espacios filo-oficialistas, pero la verdad es que concejales de la oposición no lo trataron, no lo debatieron, y eso me parecía como que, bueno, que perdíamos una oportunidad de lograr un mejor código. Hay cosas que hay que seguir mejorando y la verdad que sacarlo apresurado así como para que después el intendente tilde en su lista de logros, bueno, que aprobó un nuevo código de contravención, nos parecía como si fuera una decisión muy electoralista en lugar de algo que genuinamente le servía a los vecinos. Llamó la atención este momento político, teniendo en cuenta que el domingo hay elecciones. Sí, bueno, estamos con un equipo modesto de colaboradores trabajando en repartir nuestra boleta y en hablar, hacer reuniones, estuvimos anoche, esta mañana, bueno, en este momento están en Derqui, y a la tarde vamos a estar por acá por el centro de Pilar, vamos a hacer alguna caminata como cierre también de nuestra campaña, y la verdad es que sí, son momentos como de mucha exigencia, pero bueno, es lo que nos gusta, y por supuesto que no podemos desatender el trabajo legislativo. En el Código Este, lo que yo veía, por ejemplo, es que hace unos meses habíamos cuestionado desde el bloque del encuentro pilarense que los jueces de faltas pudieran pedir licencia y automáticamente ser ellos mismos los que ponen a su reemplazo. Eso es una locura, una cosa que no existe en ninguna, digamos, estructura judicial del mundo. Y acá sí existe, o sea, se va, no sé, el juez Amarripa o la doctora Viviana, es la otra, bueno, la que reemplaza a Diego Ranieri en su juzgado, y la verdad es que se va de vacaciones y dice, bueno, dejo en mi lugar al doctor fulano de tal, y eso está pésimo, no puede ser así. Tiene que haber un listado de jueces previo, y entonces de ese listado es que se van ocupando las vacantes, las suplencias. De otra manera, la verdad que es bastante trucho el mecanismo, y eso no se corrigió. Por eso creíamos que no era el momento de aprobar este código. Decía en cierre de campaña un partido vicinalista que ya sabe de qué se trata en este tipo de elecciones, que es difícil el ser vicinalista. Desde ya, todavía estamos esperando por el proyecto de la ley de boleta única, precisamente para establecer un mecanismo que sea equitativo para todos los espacios políticos. Porque la verdad es que la gente, por desconocimiento, por temor y por muchas otras razones, cuando llega al lugar de votación, entra y es difícil que se ponga a cortar una boleta para armar la boleta de su, digamos, ideal. Toma una boleta, en general hay poco corte. Esta mañana decía Ducotero en una entrevista que él había tenido, siendo intendente, con todo el poder del aparato, digamos, electoral, solamente un 10% de corte. Como que solamente uno de cada 10 pilarenses pasan esa barrera, ese prejuicio de decir, no corto, voy a cortar y por ahí me equivoco y me anulan el voto. De manera que hay que avanzar rápidamente en boleta única. Es un proyecto que se estaba tratando en la legislatura provincial y que la gobernadora María Eugelia Vidal decidió postergarlo. Porque precisamente por una conveniencia política les conviene que sea la lista sábana. ¡Gracias!